Cuando imagino mi futuro, sin duda me veo aquí, en Gas Natural Fenosa. Un lugar para innovar, desarrollar tu talento y evolucionar tanto como ellas. Una inspiración para los demás. La pasión y empatía de Mireia, una referente en el negocio de distribución de gas. La dilatada experiencia y vitalidad de Carmen, 25 años en la compañía, llevando el timón de la regulación en Europa. La valentía y liderazgo de Pilar, al frente de la central térmica de carbón en Asturias. O esa ilusión y energía de María, por aprender cosas cada día. Mi día a día en Gas Natural Fenosa es distinto, dependiendo de que esté aquí en Madrid o esté en Bruselas. Aquí, en la central térmica del NARCEA, nuestro día a día está completamente volcado con lo que es la operación y el mantenimiento de la instalación. Todos los días pasan cosas nuevas y tienes que ser capaz de lidiar con todas ellas al mismo tiempo de una manera excelente. Soy la responsable de control de gestión del negocio de distribución de gas en España. Yo cuento con un equipo increíble de personas que saben muchísimo. Cuando estamos en Bruselas, nosotros nos reunimos de forma muy fluida con técnicos de la Comisión Europea, también en el Parlamento Europeo y también con otras empresas. Después de tantos años trabajando en las centrales, pues tener la oportunidad de estar al frente de una de ellas, para mí realmente es un motivo de muchísimo orgullo estar aquí. Lo que he aprendido en este año ha sido a tener una visión global de toda la empresa. ¿Quién es quién? ¿Y qué negocios la conforman? Y para mí esto es un tesoro. En todos los sitios por los que he pasado, el equipo con el que he trabajado ha sido como una pequeña familia. Me han hecho sentirme una más del equipo, como si llevara aquí toda la vida. Pues claro, durante estos 22 años ha habido muchísimos cambios. Cambios organizativos, cambios en los modos de trabajar. Tengo que decir que de lo que me siento más satisfecha es de estar ahora mismo aquí, trabajando con este equipo de personas, porque para mí ha sido como una especie de guinda al pastel. Bueno, pues es que muchas veces es que casi ya no tenemos ni qué hablar. Muchas veces ya nos miramos y nos reímos porque sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Pues hemos conseguido esta implicación entre todos y esta motivación y ilusión para afrontar los nuevos retos que venían. Para mí Gas Natural Cenosa es como una tarta gigante cuando acabas de entrar. Y pues no sabes ni por dónde empezar a comértela, solo sabes que te va a gustar. Porque un verdadero líder es aquel que consigue inspirar a los demás. Las tres cualidades que yo destacaría en un buen líder son la honestidad, la empatía y la constancia. Creo que es muy importante que las relaciones con las personas de tu equipo estén basadas en la confianza y en construir una relación sólida a medio y largo plazo. Para mí un buen líder tiene que tener dos fortalezas. Por un lado tiene que tener una visión, un plan, a dónde nos quiere llevar. Y por otro lado tiene que tener la suficiente empatía como para poder comunicarlo a ese equipo y que la gente lo entienda realmente. Conceptos como dar ejemplo, esfuerzo, compromiso, incentivación a los demás, dar ilusión. Conoce, sabe reconocer cuando un trabajo está bien hecho y a la vez también sabe decir cómo mejorar un trabajo. A partir de ahí creo que se trata de trabajar intentando dar campo para que las personas, aportando sus puntos de vista, creando, añadiendo valor. Se trata de eso, ser una persona honesta y creíble. Alguien con el que te gustaría trabajar. Cuando imagino mi futuro Me veo liderando un departamento o un área muy interesante donde todo el mundo quiere estar. Rodeada de muy buenos profesionales trabajando en una empresa líder en su sector. Me veo en un viaje lleno de nuevos retos e ilusiones y acompañada de personas de las que seguir aprendiendo y seguir aportando. Pues no siempre es fácil, pero bueno yo creo que lo hemos conseguido. Ilusiónate con todo lo que haces y disfruta. No te conformes y no dejes que los demás decidan por ti. Mira siempre hacia adelante y no tengas miedo a equivocarte. Sé tú misma y a por todas. No te conformes y no dejes que los demás decidan por ti. Gracias.